No, no son mis primeros Sanfermines. Bueno, ya tengo unos años para haber venido a Sanfermines, además soy Gipuchi y bueno, nos queda Iruña y todo el ambiente de Sanfermín muy cerca y lo hemos vivido desde muy jóvenes, o sea que ya he venido unas cuantas veces. Estas fiestas yo creo que, bueno, creo que no se parecen a nada o a ninguna otra fiesta, ¿no? Yo creo que no es comparable con nada lo que mueven los Sanfermines y lo que mueve Iruña, ¿no? Mueven gente de todo el mundo. Si tú dejas caer en algún sitio que eres del norte, enseguida te dirán Pamplona, los Sanfermines y los Toros, ¿no? Entonces lo que hay alrededor de todas estas fiestas, el ambiente, la gente y todo esto, no es comparable con ninguna fiesta de ningún sitio. La primera camiseta de Kukushumushu sería difícil saber cuál fue, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo de las primeras camisetas, de la primera camiseta que sacaron con una imagen de un toro y así, me acuerdo de aquello, pero bueno, podría decir unas cuantas que han pasado por mis manos y bueno, y luego ya más cuando Kukushumushu empezó a colaborar con el proyecto de los 14.8000 y bueno, y siempre no sé por qué esta casa ha estado vinculada a la montaña y hoy hablábamos sobre eso, no tenemos ninguna relación con la montaña, pero siempre hemos estado relacionados con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos momentos en el que Kukushumushu ha estado en el proyecto de los 14.8000 y muy cerca de mí. Lo que más me importa de los San Fermín es el ambiente, la gente que viene de todos los sitios, de todos los países y el respeto y la tranquilidad que hay. Seguramente esto, quizá en otro país sería impensable que toda gente de tantos países se juntase aquí y habría tan buen rollo y la gente tendría, bueno, pues se relacionara como se relacionara aquí la gente en Pamplona. Me llama la atención la disposición del pueblo y de Iruña a recibir a todos los extranjeros y todos los que venimos de fuera y luego la relación que surge entre diferentes personas de diferentes sitios. La verdad es que nunca he probado el Kalimocho a 8.000 metros ni a 7.000 ni nada de esto. He probado el vino en el campo base, pero la mezcla del Kalimocho no. Pero, ¿por qué no? Quizá igual es una forma de tomar aire ahí arriba. Bueno, por supuesto, es mucho más duro una gaupasa que un 7.000 para mí, porque el día siguiente ya no tiene 20 años y el día siguiente resaca es insoportable. Por supuesto que es más duro una gaupasa.